Cozy Glow es una Pony Pegaso en edad escolar que aparece por primera vez como personaje secundario en el episodio de la octava temporada mérito académico y luego se convierte en la principal antagonista del final caos escolar, encarcelada en el tártaro por intentar destruir toda la magia. Grogar la libera de su encarcelamiento para unirse a su alianza, junto con la reina Chisalis y Lord Tirek, para derrotar a Twiligt y sus amigos y conquistar Egestria, con el objetivo de conseguir amigos y así ser más poderosa, porque según ella la amistad no es mágica la amistad es poder, y así autoproclamarse la futura princesa de la amistad, y una de las principales antagonistas del final de la novena temporada el fin del final. La peor villana de MLP y yo aunque sea un villano, no puedo evitarlo, hay villanos que detesto, entre ellos Ambridge de Harry Potter, la reina usurna de Trollhunters y esta potranca pendeja. Pero bueno como no tenían un villano mejor, podían pedirme cualquier cosa, pero no, me dieron a ser la historia de la peor villana que ha creado Hasbro y la saga MLP. Para ser honestos tener amigos por poder me parece algo ridículo, totalmente ridículo. Cuando termine esta votación los voy a trollear. Dejemos los rodeos, antes de comenzar con el video, si te gustan el contenido de historias de villanos y quieres que siga con este contenido, este video tiene que llegar a 100 visitas o 100 likes, para eso no olvides darle like al video, compartirlo en todas las redes sociales, suscribirte y activar la campanita para que así no te pierdas ninguno de mis videos. Comencemos. Cozy Glow aparece por primera vez en mérito académico llorando afuera de la casa club de las Cutiemar Crusaders. Cuando los cruzados se le acercan, les explica que está teniendo dificultades con sus lecciones en la escuela de la amistad y teme reprobar. Los cruzados, queriendo asistir ellos mismos a la escuela de la amistad, se ofrecen a ayudarla con sus tareas. Las Crusaders le enseñan a Cozy Glow cómo ser amigable mientras hacen buenas obras para Sweetie Drops, señora Cake y Vic McIntosh. Después de que Cozy obtiene una en su tarea, las Crusaders la ayudan aún más ayudándola a estudiar para un próximo examen de amistad, durante el cual aprende sobre los valores de la amistad representados por los elementos de la armonía. Sin embargo, Cozy no aprueba el examen, y sus muy malas respuestas hacen que Twilight Sparkle acuse a las Crusaders de mala tutoría intencional, creyendo que lo hicieron por despecho de no poder asistir a la escuela. Al descubrir esto, Cozy Glow recurre a la consejera de orientación de la escuela, Starlight Dreamer, y le confiesa que reprobó el examen a propósito para que las Crusaders pudieran inscribirse en la escuela de la amistad. Cuando se revela la verdad, Cozy se disculpa con los Crusaders por sus malas intenciones, y los Crusaders reciben diplomas honorarios de la escuela de la amistad y son nombrados tutores de la amistad. Cozy es vista por última vez saliendo de la escuela con sus nuevos amigos cuando se propusieron dar clases particulares a más estudiantes. Cozy Glow hace algunas apariciones de fondo en dirección en caos y une el club del día de la fogata justo cuando Twilight despide a los estudiantes para las vacaciones. Ella aparece nuevamente en la Universidad de la Amistad, dándole a Twilight los volantes que le informan sobre la Universidad de la Amistad, y luego aparece después de que Rarity pregunta cómo Flynn y Flynn pudieron haber conseguido los planes de elecciones de la escuela de la amistad. Cozy también aparece esperando en la fila para el asesoramiento de Starlight en el camino de la amistad y en un lugar para Rokov viendo a Twilight presentar a Rokov como un nuevo maestro en la escuela. En bajo la superficie, Cozy está ayudando a Twilight a organizar la biblioteca de la escuela, cuando se da cuenta de que los Jones 6 tienen dificultades para estudiar para una prueba de amistad. Ella los manipula para que duden de su confianza en sus amistades, y les ofrece sus notas de estudio en busca de ayuda. Al final del episodio, los Jones 6 se encuentran con Cozy en su viaje debajo de la escuela, donde ella se entera de la prueba del árbol de la armonía sobre sus habilidades de amistad. Mientras los Jones 6 se quedan dormidos exhaustos, Cozy mira siniestramente el respiradero donde se esconde el árbol de la armonía. En Caos Escolar Parte 1, la naturaleza malvada de Cozy se revela cuando manipula las manes X para que vayan al Tartaro, captura a Starlight Glimmer y, con la ayuda del co-conspirador Lord T-Rex, roba los artefactos de la escuela para aprovechar su magia y tomar el control. Equestria. En la parte 2, después de que el canciller Neigusai asume el control de la escuela, Cozy organiza un levantamiento estudiantil para recuperar su puesto como directora de la escuela. También encierra a las Cutie Mark Crusaders en un armario del pasillo cuando intentan distraerla, y engaña a los estudiantes haciéndoles creer que los Jones 6 están tratando de destruir la escuela. Los planes de Cozy finalmente se ven frustrados por la intervención del árbol de la armonía, lo que hace que la magia que robó regrese a sus legítimos dueños. Atrapada entre los Jones 6, Manes X, los estudiantes de la escuela, las princesas y los guardias reales, Cozy Glow es derrotada y sentenciada a prisión en Tartarus, donde intenta hacerse amiga de T-Rex. En el principio del fin parte 1, Cozy Glow irrita a T-Rex con sus continuos intentos de amistad hasta que los dos son repentinamente transportados fuera de sus jaulas por Grogar, quien los reúne con la reina Chisalis y el rey Sombra para unir fuerzas contra el Melena 6. Cozy no está familiarizada con Grogar ya que su nombre casi se ha desvanecido en la leyenda, pero está interesada en la idea de hacerse amiga de otros villanos. En la parte 2, Cozy intenta ayudar a T-Rex y Chisalis a llevarse bien, con poco éxito. Al enterarse de la derrota de Sombra por Manes X, Cozy y los demás aceptan nerviosamente los términos de Grogar para evitar correr el mismo destino. En enemigos, Cozy Glow, junto con Chisalis y T-Rex, tienen la tarea de Grogar de recuperar su campana hechizante de la cima del monte Everthruth, pero ella no puede cooperar con Chisalis y T-Rex al principio. Cozy intenta obtener un paso seguro por la montaña del guardia Rusty Buket, pero él se niega, y todos los intentos de subir solo terminan en un fracaso. Cuando Cozy finalmente aprende a trabajar junto con Chisalis y T-Rex, recuperan con éxito la campana y deciden usarla en su plan para derrocar a Grogar. En el contratiempo del Sol de Verano Contratiempo, Cozy Glow, junto con Lord T-Rex y Quinch y Salis, deciden infiltrarse en el ala prohibida de la biblioteca de Canterlot para obtener información sobre cómo activar la campana de Grogar y usar su magia. Ella participa en el sabotaje de la celebración del Sol de Verano al interrumpir los patrones climáticos del evento, provocando así una tormenta, y durante la confusión, ella y sus compañeros villanos roban un libro de los archivos de Canterlot, que planean usar para aprender cómo desbloquear él el poder de la campana. En el fin del final parte 1, Cozy Glow, Chisalis y T-Rex desbloquean con éxito el poder de la campana de Grogar para volverse todopoderosos, y Cozy se convierte en un alicornio. También drenan a Grogar de su magia, revelando que es Discord disfrazado. Cozy engaña a sus camaradas para que la dejen absorber la magia de Discord en un intento de traicionarlos. Esto falla debido a su incapacidad para controlar su caos, lo que no le deja más remedio que dejar que se devuelva a Bel. En su asedio a Equestria, Cozy ataca a Manesix y las princesas en el castillo de Canterlot usando la campana para tomar la magia de Celestia y Luna, y ella, Chisalis y T-Rex los abruman mientras Twilight escapa. En la parte 2, Cozy y sus compañeros villanos encarcelan a los amigos de Twilight y celebran su victoria, pero no logran llegar a un acuerdo sobre qué hacer con la magia que robaron. Después de que el resto de las Manesix escapan y los Windigos aparecen como resultado de haber creado desconfianza entre los ponis, Cozy y los otros villanos se enfrentan a las Manesix, y luego a un ejército de sus aliados, en una gran batalla final. Al final de la batalla, Cozy se convierte de nuevo en un Pegaso, y ella y sus secuaces quedan congelados en piedra por sus crímenes. En el último problema, aparece una vidriera que representa la derrota de Cozy Glow, Chisalis y T-Rex en el castillo de Canterlot en Equestria Futura. También aparecen en un periódico en el flashback de Twilight. Cozy Glow aparece en la publicación del 23 de septiembre de 2019 en Discovery Family Instagram como parte de Demosteville Kuya Ever. En la publicación, ella aparece en la fantasía de T-Rex de abrir un estudio de yoga. También aparece en la publicación del 27 de septiembre de 2019 en su propio video de preguntas y respuestas sobre sus problemas de manejo de la ira. Cozy Glow es un personaje del juego móvil de Gameloft y sirve como jefe enemigo durante el evento Skull Race. Su biografía dice Dios, señorita o señor, a este pony le gustaría ser tu mejor amigo, y sin ningún motivo oculto, ¿además? En los cómics de Eidu. En la última página de My Little Pony La Magia de la Amistad número 102, Cozy Glow se muestra todavía congelado en piedra con Chis Alice y T-Rex desde los eventos del fin del final parte 2, aunque la piedra parece estar resquebrajándose lentamente. En My Little Pony Generations y su E4 page 8, una potranca con el mismo diseño que Cozy Glow pero con melena y cola amarillas aparece como estudiante de la escuela de la amistad bajo Black Bell. Cuando se presentó por primera vez, Cozy se presenta a sí misma como dulce, linda, inocente e ingenua. Como estudiante de la escuela de la amistad, a menudo muestra miedo de reprobar la clase y ser expulsada. Sin embargo, más tarde se revela que esto es una fachada de la verdadera naturaleza de Cozy como intrigante y manipulador. Ella se abre camino en la vida de Mane Six, Jones Six y Cutie Mark Crusaders, interpretando el papel de una potra adorable y amistosa y ganándose su confianza, como parte de su plan para hacerse cargo de la escuela y eventualmente de todo a Kestria. Su verdadero yo es hambriento de poder y sin escrúpulos, dispuesto a pedir ayuda a T-Rex uno de los mayores enemigos de Kestria y usar y descartar a cualquiera para conseguir lo que quiere. Ella piensa poco en las verdaderas virtudes de la amistad, creyendo que puede hacer más amigos fácilmente sin ellos, y no se preocupa por nadie más que por ella misma, viendo la amistad únicamente como un medio para ganar poder. Al igual que el canciller Neig Sai, tiene prejuicios contra los que no son ponis, burlándose pasiva agresivamente de la mayoría de los Jones Six sobre como la amistad aparentemente no está en su naturaleza durante bajo la superficie. En Chaos Escolar Parte 1, etiqueta burlonamente a Smulder como un dragón intrigante. Mientras está encerrado junto a T-Rex, Kosi lo molesta con sus intentos de familiaridad, como dirigirse a él simplemente como T-Rex y crear una escultura de amistad de los dos. Después de que Grogar los libera, ella permanece cerca de T-Rex, escondiéndose regularmente detrás de él cada vez que se asusta. También afirma saber todo sobre la amistad e intenta que T-Rex y Chisalis digan algo bueno sobre la especie del otro. En En y Amigos, Kosi Glow muestra su arrogancia al alardear de drenar la magia de Kestria y lo cita como la razón por la que debería liderar a Chisalis y T-Rex. También se muestra muy malhumorada y malcriada, y le grita a Rusty Buket cuando se niega a dejarlo a intentar llegar a la cima del Monte Everhoff. Ella afirma que la verdadera ella es linda y adorable, a pesar de que T-Rex señala que su verdadera personalidad es todo lo contrario. Cerca del final del episodio, finalmente accede a trabajar junto con T-Rex y Chisalis y se da cuenta brevemente de que, cuando los tres se ayudaban mutuamente, de alguna manera se sentía mejor. En el fin del final, Kosi Glow muestra un lado vicioso distinto, se deleita con sus nuevos poderes a Licornio y sugiere más de una vez que Manessix y sus aliados sean destruidos inmediatamente después de su captura. Ella también muestra un deseo de tener más poder que sus camaradas, queriendo tomar la magia del caos de Discord de Bewick Jim Bell, incluso después de que su primer intento resultó en que no pudo controlarla. Tiene un pelaje rosa salmón, melena y cola rizadas de color azul claro recogidas con un moño color siena, ojos escarlata y una cutie mark de torre. Cuando se autoproclama Princesa de la Amistad mientras las Manessix están en Tartaró, cuelga de su cuello, una medalla con estrella y gemas, combinado con la corona que tiene la misma figura. Utilizando la magia de Discord ella es un alicornio, aumenta de tamaño, su melena y cola se hace más abundante y despeinada y su apariencia es más caótica y aterradora, con alas de murciélago, además su cutie mark de torre también se repite su lomo y cascos con llamas temporalmente. Cuando se convierte en un alicornio pequeña sus alas son más grandes, tiene como accesorio un cuello dorado en forma de murciélago. Bueno eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, si queréis ver más vídeos como este dale like, compártelo con tus amigos en todas las redes sociales, suscríbete y dale click a la campanita, estoy seguro que aquí encontrarás más, mucho más en este canal, tengan muchas pesadillas con mis cartas de caricatura y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!